Sudamérica y los países árabes se reúnen en Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en la cuarta cumbre América del Sur países árabes, Aspa. La cita se desarrolla en un difícil contexto económico, donde la caída del petróleo ha afectado el desempeño financiero de varias naciones. Sin embargo, los objetivos de la reunión son además profundizar la cooperación sur-sur a través de un mayor intercambio comercial, turístico y dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la tercera cumbre que se desarrolló en Lima, Perú, hace tres años. En esa ocasión, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien estará presente en Arabia, destacó la influencia que tiene la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en el panorama mundial. Yo creo que debe convertirse en el gran coordinador mundial para la lucha contra las emisiones de CO2, Es cuestión de poder y la OPEP tiene la fuerza para hacer el bien, la oportunidad histórica para mostrar el liderazgo global en asuntos de sostenibilidad. La tercera reunión Aspa contribuyó de manera positiva a incrementar el intercambio comercial entre los países de ambas regiones. La cantidad de factores económicos, sociales y culturales que nos unen y que se van plasmando día a día en el esfuerzo cotidiano de buscar formas de cooperación y formas de integración. En el marco de esta cuarta cumbre se abre la oportunidad de que sean los presidentes regionales quienes conversen sobre los problemas petroleros de la actualidad, tema sobre el cual ha puesto sus ojos la opinión pública mundial. Desde Riyadh, Arabia Saudita, con imágenes de Bolívar Ayala y Miguel Romero, Santiago Duque, El Ciudadano.